Compatriotas, iniciamos todos hoy una etapa nueva de la Argentina. La democracia de los argentinos no se negocia. He resuelto resignar a partir del 30 de junio de 1989 el cargo de Presidente de la Nación Argentina, pero no declino mi responsabilidad ni abandono la lucha, que desde ahora continuaré en cualquier lugar en que esté, y hasta tanto Dios me dé fuerzas para ello, en pos de los objetivos que tantas veces desde 1983 recordé a ustedes. Constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Buenas noches, gracias por todo.